Notimundo, periodismo objetivo, responsable y equitativo. Según la Agencia Metropolitana de Tránsito, entre enero y julio de este año ocurrieron 195 siniestros viales en la avenida Simón Bolívar, convirtiéndola en la más peligrosa del país. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Para hablar sobre este tema estamos ya en contacto con el abogado Cristóbal Buendía, director de la Observatoria de Movilidad de Quito. La siniestralidad en la avenida Simón Bolívar, algo que preocupa, pero sobre lo que poco o nada se ha hecho hasta el momento. Cristóbal, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Apreciado Houston, qué gusto saludarlo y por intermedio suyo a su audiencia, a las órdenes. Gracias. Y la situación cada vez se complica más, y digo se complica más porque los siniestros son eventualmente más trágicos. Hoy hemos visto lo que ha ocurrido en la avenida Simón Bolívar, es la más peligrosa del país, al menos así se la cataloga, pero no hemos visto más allá de ciertos controles alguna nueva obra que pueda significar la reducción de accidentes. Correcto. Yo la calificaría, aparte de peligrosa, la más siniestrosa del Ecuador. A tal punto que de los 195 accidentes que usted muy bien acaba de referir que se han producido durante el 2024, más del 70% de esos se han producido por fallas mecánicas. ¿Qué quiere decir esto? Por desperfecto en el funcionamiento de los vehículos, como lo ocurrido en la desgracia del día de hoy. Y la segunda causalidad está básicamente en la inobservancia de las leyes o las conductas de tránsito al momento de conducir por parte de quienes conducen, paga la redundancia, los vehículos que circulan por esta vía. Entonces, sobre eso, justamente sobre esta causalidad, lo lógico sería que se articulen las acciones para combatirlas, ¿no? Sería lo elemental y lo lógico. Si tengo problemas en las condiciones vehiculares, lo lógico es no disminuir la exigibilidad de la revisión técnica vehicular, como ocurre hoy. Ser, por ejemplo, para el transporte pesado o para el transporte público, mucho más exigente y mucho más riguroso en la suerte de control sobre las condiciones técnicas de estos vehículos y las condiciones cognoscitivas y de destreza de quienes conducen este tipo de vehículos. Porque, fíjese usted, las mayores desgracias o la mayor nivel de mortalidad y morbilidad que se producen de estos 195 accidentes están justamente vinculadas a personas portadoras de licencias de tipo profesional. Es decir, conduciendo vehículos, camiones, buses, etcétera, etcétera. Entonces, creo que lo lógico es articular la acción sobre lo que la información, sobre lo que la data nos revela. Se ha sugerido también la necesidad de hacer algún tipo de intervención en la vía como tal, porque si bien, anota Cristóbal, la falta o la impericia de los conductores en esta vía, principalmente quienes tienen una licencia profesional y también las condiciones vehiculares pueden ser elementos y de hecho son evidentemente elementos determinantes para que ocurran tantos accidentes en este lugar. Hay muchas otras vías en la capital, la salida de Quito, en donde no necesariamente ocurre lo mismo. ¿Por qué en esta misma zona algo habrá que hacer también con la vía como tal? Hay quienes sugieren que hay errores en las inclinaciones, en ciertas curvas, y que eso debe ser corregido con una intervención ya mucho más agresiva. La Universidad Católica, si mi memoria no me falla, hace aproximadamente tres años, desarrolló un análisis técnico sobre la idoneidad de la característica de la vía Simón Bolívar. Y justamente pude identificar dos temas que son relevantes. El tema de la inclinación o peraltes. Principalmente no tanto sobre la construcción, sino sobre la información o la capacidad de infraestructura para regular la velocidad de acuerdo a la permisidad de los peraltes. ¿Qué quiere decir eso? Tener información, si por ejemplo tengo una curva cerrada, inclinada, ¿cuál es la velocidad idónea para transitar en esa curva? Lamentablemente, de eso no existe absolutamente nada, Rausto. Usted no conoce cuál es la velocidad de acuerdo al peralte en las curvas de la avenida Simón Bolívar. Por tanto, como se piensa que es una vía de alto tráfico, perdón, de alta velocidad, creo que ya no es una vía de alta velocidad, las condiciones en las que los conductores atraviesan esas curvas casi siempre exceden los límites de velocidad permitido de acuerdo a la característica, por ejemplo, en los peraltes. Entonces, es básicamente un tema de gestión de la vía Fausto. Es decir, de contar con la información suficiente para que usted pueda tomar las decisiones adecuadas. Por ejemplo, en la Europa Nórdica, en época de invierno, todo el mundo sabe que las vías o las carreteras se cristalizan, ¿no es verdad? Inmediatamente, ¿qué es lo que hace la autoridad de tránsito? Informar de esta circunstancia para que, por ejemplo, se reduzcan los niveles de velocidad o exista poca motivación para la utilización de esa vía. Pero aquí lo que menos usted encuentra en esa vía, Fausto, es información. Lo que importa son agentes civiles de tránsito pescando a las personas que infringen el pico y placa. Que además suelen estar a veces escondidos entre los árboles o ahí debajo o después de una curva para pescarlos cuando se debería trabajar quizá en temas de prevención. Es decir, anunciar antes de que ocurra un accidente. Anunciar antes de que el conductor o los conductores excedan la velocidad. Y es importante lo que usted nota porque si bien hay estos estudios por parte de la Academia, en la Universidad Católica, de lo que usted señala, ¿en qué momento las autoridades municipales han hecho un acercamiento a estos estudios para tomar acciones? Qué buena pregunta. Sería ideal que las autoridades la puedan contestar. Pero de los resultados veo que muy poco. No es verdad. Porque si es que conociéndolo, no lo han hecho ya caerían en un hecho negligente. Es decir, si es que sabemos que lo que existe es una vía de enorme accidentabilidad, analizamos cuáles son las causas de esos accidentes y conocemos efectivamente cuáles son las alternativas. Y no lo hacemos y hay una suerte de negligencia. Y hay una suerte de omisión culposa frente al deber jurídico de hacer. Entonces creo que eso es importante analizar. Y segundo, si es que no conocen, bueno, levanten la información para que efectivamente se puedan tomar decisiones acertadas. Porque todos los días lamentamos hechos, pérdidas materiales, vidas humanas, etcétera, etcétera. Deficiencias en la posibilidad de desplazarse, porque también los tráficos de ahí son importantes a ciertas horas del día. Entonces creo que es importante hacer un llamado a las autoridades a una mejor gestión de la vía. Desde efectivamente el hecho vial que usted bien acaba de plantear y sobre lo que significa el tránsito o el tráfico que los agentes civiles de tránsito o la propia tecnología nos podrían facilitar para eso. Pero hay que preocuparse de lo que está pasando y vemos que lamentablemente esa preocupación no llega, si es que existe, a la altura de las circunstancias. Y eso depende también de las prioridades que se pueda tener desde quienes están a cargo de lo que usted menciona, que creo que es importante la gestión de las vías, principalmente la ruta viva. Uno de nuestros oyentes nos dice que se limpie la ruta viva llena de postes tumbados que son un peligro que se puede prevenir. Hay gran cantidad de gente que transita y todos los días reportan este tipo de problemas. Dice, hoy con este accidente la ruta viva se ha demorado todo el día en limpiar la vía. Manden más personal, maquinaria, no pueden causar un caos cuando esto se pueda hacer más rápido. Y esto es evidente porque parece que no hay planes de contingencia, protocolos para acciones inmediatas y evitar este tipo de congestiones posteriores ya al lamentable accidente ocurrido. Pero más allá de estas quejas que son diarias, es importante y me gustaría profundizar en esto de la gestión de las vías. ¿Quiénes nomás deberían estar involucrados? Principalmente en este caso, quien está a cargo del control del tránsito en las ciudades, la Agencia Metropolitana de Tránsito. Con, por ejemplo, entes de ingeniería vial que puedan establecer alternativas, por ejemplo, en señalética vertical y horizontal, para que usted sepa a qué velocidad puede transitar sobre la vía o sobre una curva, etcétera, etcétera. Que haya la suficiente tecnología para que no le sancione, sino que si es que usted está circulando a una velocidad inadecuada, haya las suficientes alertas, no fotorradares, alertas, que le digan a usted, mire, usted está excedido, no sé, números rojos, alguna suerte de alarma, etcétera, etcétera, que a usted le digan, Fausto, usted está conduciendo fuera del límite de velocidad que esta vía lo permite. Y tercero, ya ir a una suerte de cohesión. Es decir, si es que efectivamente toda esta serie de alertas o esta serie de mensajes que impliquen un nivel de conciencia sobre lo que se debe y no se deben hacer, no funciona, efectivamente tiene que haber ya un principio de autoridad que se imponga. Pero el problema es que no hacemos ni lo uno ni lo otro. Hace unos meses atrás nos planteaban la circulación a 50 kilómetros. Usted recordará que salía una suerte de patrulleros a circular por la vía Simón Bolívar reteniendo el tráfico vehicular a 50 kilómetros por hora porque nadie le podría pasar al patrullero. Solución total y completamente infructuosa que no sirvió y que duró muy poco. Cuando lo lógico es ocupar elementos tecnológicos para efectivamente conseguir este tipo de regulaciones. De eso se trata, de que la Agencia Metropolitana de Tránsito haga su trabajo y de que la Secretaría de Movilidad ente de control de la gestión de este tipo de entidades efectivamente requiera los resultados que todos esperamos. Otro de nuestros oyentes es César Augusto Mantilla dice, les dan licencia tipo E a muchachos recién graduados acá en Cumbaya, pasan todos los días muchachos al mando de tracto camiones de cerveza de 40 toneladas y nos escribe desde Tumbaco. Son las preocupaciones que todos los días se generan por la gran cantidad de gente que transita y reportan este tipo de problemas. Reportan a los medios de comunicación, reportan en algunos en redes sociales, por ejemplo, pero parece que este tipo de quejas, de reclamos, de denuncias no llegan a las autoridades. ¿Hay un canal quizá más adecuado por donde se pueda llevar adelante? ¿Se me ocurre el observatorio? Por ejemplo, esto se ha convertido en parte del paisaje de los accidentes de tránsito, ¿no es verdad? Uno más, uno menos, ya no es trascendente. Cuando de por medio están vidas, familias que se quedan sin sus seres queridos y o personas que lamentablemente quedan incapacitadas para ejercer su vida. De eso estamos hablando. Y el observatorio justamente se encarga de levantar esa data y de establecer las responsabilidades en la comunicación, por ejemplo, o en las iniciativas, por ejemplo, judiciales que hemos podido hacer. Por ejemplo, hemos visto en el tema de las licencias que la persona que se comunicó refería. Que, por ejemplo, antes habían dos revisiones vehiculares para los vehículos, pero quienes conducían ellos no tenían ningún tipo de responsabilidad o ningún tipo de control frente a su responsabilidad. También lo alertamos. También, obviamente, iniciamos una acción por incumplimiento, por ejemplo, en la Corte Constitucional, que lamentablemente hoy sigue durmiendo el sueño de los justos. Por ejemplo, establecimos la necesidad y la corresponsabilidad que debería existir en la última reforma a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial frente a los accidentes de tránsito producidos con licencias obtenidas en forma fraudulenta por las autoridades que las otorgaron. Debería haber una suerte de corresponsabilidad o responsabilidad solidaria sobre las consecuencias de los accidentes de tránsito producidos por personas con licencias obtenidas en forma fraudulenta. Lamentablemente, el Poder Público no se ha pronunciado al respecto, que son los verdaderos tomadores de decisiones en virtud de la potestad pública de la autoridad. Creo que hay que seguir insistiendo, por supuesto que sí, y seguir haciendo este tipo de planteamientos en estos espacios. Importante, y vamos a seguir insistiendo, por supuesto, a propósito de lo que ocurre. Lamentable, la sinestralidad en Quito, la avenida Simón Bolívar, una de las de mayor mortalidad. Cristóbal, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Me he reconocido, soy una buena noche. Nuevamente, buenas noches. Ha sido el abogado Cristóbal Buendía, director del Observatorio de Movilidad de Quito, hablando sobre la sinestralidad de Quito, la avenida Simón Bolívar, una de las de mayor mortalidad. Ha señalado, por ejemplo, que también influyen, evidentemente, las condiciones vehiculares, la impericia de quienes transitan por este sector, principalmente, quienes supuestamente tienen licencias profesionales, pero también una falta de gestión vial. Y aquí, la responsabilidad de las autoridades. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar, regresa enseguida. Notimundo Estelar, regresa enseguida.